Vamos a platicar en este momento ya con Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal y el programa, el programa Sonrisas por tu Ciudad. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, hay varios programas que hemos implementado en los tres años de administración, ya vamos en el cuarto inicio que al ser un gobierno de izquierda, pues obviamente hay que llevar a cabo un programa que beneficie a la mayoría de clases vulnerables. Retomamos un programa que se venía llevando a cabo que se llamaba Turismo para Ti, que había logrado en el año 2012 el máximo histórico de 12.000 beneficiados que viajaban en autobuses escolares, con coordinadores que los iban guiando en forma gratuita. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Macera, le dio prioridad al turismo, se publicó en la Gaceta Oficial y empezamos a hacer una serie de programas importantes, entre ellos el de Sonrisas por tu Ciudad, que es el área de turismo social. Hicimos un plan piloto, además el jefe de gobierno, como lo ha dicho, turismo social no es llevar a cabo viajes en forma barata en autobuses de segunda ni nada de eso. O llevárselos al basurero para que conozcan, ¿no? Vamos a darles lo mejor. Bajo esa línea se contrataron autobuses de lujo, guías de turistas que nos mandan los dos sindicatos. ¿Y no es mucho derroche de dinero eso? No, porque se les da la oportunidad de conocer su ciudad y sobre todo de incentivarlos a que salgan adelante. Y las contrataciones en gran escala comentan que disminuyen los costos también, ¿no? Así es. Entonces lo que hicimos fue un plan piloto en el 2013, en donde lo sacamos en verano y logramos 50 mil beneficiados. Ya en el 2014 logramos 100 mil y cerramos el año pasado con 250 mil. Ahora vamos por 370 mil y cerrar esta administración con 500 mil. Lo más interesante es que ya la Organización Internacional de Turismo Social de la UNESCO le dio un reconocimiento al jefe de gobierno por ser el mejor programa de turismo social implementado que ha servido como un caso exitoso para poderlo dar a conocer en otros países, para transportarlo a otros países. Entonces es un programa ya consolidado que nos sentimos muy satisfechos. Está armado con 78 programas diferentes. Los de Milpalta conocen Coyoacán, los de Coyoacán conocen Magdalena Contreras. En fin, está dividido en varias áreas también para personas discapacitadas, para adultos mayores. De esa forma todos están incluyéndose en este gran programa. Miguel Torruco, ¿y el costo? ¿Cuánto le viene costando al ciudadano? Vamos a poner, yo quiero subirme a este recorrido, conocer las calles de nuestra ciudad, que, entre paréntesis, muchísimas personas que vivimos en el Distrito Federal no conocemos más allá que nuestra delegación o nuestra colonia. Bueno, el programa de turismo social para clases vulnerables es totalmente gratuito. ¿Gratis? Totalmente gratuito. Tenemos, por ejemplo, para el turismo convencional, pues hemos hecho un gran esfuerzo también en las nuevas rutas de Turibus. Turibus, les voy a dar un ejemplo, ahí sí, obviamente, sí cuesta, como en cualquier ciudad del mundo. En el caso de la transportación terrestre, Turibus fue creado en el año 2000. Del año 2000 al 2012, prácticamente en 12 años, tenían cuatro rutas fijas. Del 2013 al 2015, cerramos con 40 rutas. Ándale, o sea, un mil por ciento. Entonces, pero también ingresó más de más, es un crecimiento muy significativo. Antes, el 18% de los asistentes era turismo extranjero, ahora es el 38%. Entró Capital Bus como competencia y también el tranvía rojo. Entonces, hay una gama de oportunidades que se incluye también en Turiscae, que es el viaje en helicóptero. Entonces, ya no solamente Roma, París, Nueva York, sino también... Aquí en la Ciudad de México ya podemos hacer, echarse los trapaciados en helicóptero. Van a Reforma 222, ahí se adquieren los boletos de Turibus, los llevan al hangar, les dan una vuelta de 20 minutos, perfectamente explicadilla de ver la ciudad desde otra perspectiva. Sensacional. Oye, y esto de las sonrisas por tu ciudad, ¿a quién se le ocurrió? Pues siempre está en el programa de acción, está en la ley de turismo de aquí de la Ciudad de México, en donde pues hay que darle la oportunidad del derecho a la recreación y el descanso a las clases vulnerables. Entonces, afortunadamente, pues se cuenta con la sensibilidad del jefe de gobierno que dijo, vamos a hacerlo pero en grande, o sea, lo vamos a instrumentar en grande, y pues de esa forma se lanzó. Siempre cuando se tiene éxito en un programa, hay que tener un... se requieren tres factores para poder tener éxito en un programa. Voluntad Política, Voluntad Política y Voluntad Política. Para sacarla de orden. Si no hay orden ni voluntad política no se puede lanzar ningún programa. Por ello hemos lanzado programas para también incrementar el turismo interno, creamos el programa Disfruta, donde se dan descuentos importantes en fines de semana, de esa forma hemos compensado la ocupación, el turismo interno, que representa el 80% del total. Para el turismo extranjero, creamos el programa Operación Toca Puertas, ir a cada lugar a ver a los agentes de turismo emisivo, para invitarlos aquí a viajes de familiarización. También Mis Raíces es otro programa para el México Americano. ¿Y qué dio como resultado? Que de 15 visitas a 15 ciudades, de la mano con Aeroméxico, con líneas aéreas, con el Consejo de Provoción Turística, tenemos en año y medio 15 nuevos destinos nuevos, vuelos directos que no existían. Ejemplo, Boston no había, fuimos Toca Puertas y ya hay. Toronto, Canadá no había, ya hay. Vancouver no había, hay. Munich, Alemania también. Es decir, próximamente Amsterdam, Holanda. De esa forma se han incrementado los vuelos directos. A ver, Miguel Torrujo, ¿cuántos años llevas tú metido en ese tema del turismo? Porque esto que estás haciendo no sólo habla de creatividad, sino de que hay un profundo conocimiento del tema y manejo, por ejemplo, de las líneas aéreas, de los transportes terrestres, de las necesidades de las personas. ¿Cuántos años llevas metido en todo esto como para que haya ese ingrediente que se ha venido dando en esta Ciudad de México? Este año cumplo 45 años al servicio del turismo, en forma ininterrumpida. A ti te conocí en 1986 en aeropuertos y servicios auxiliares. Ahí estaba yo encargado del desarrollo y la capacitación de 58 aeropuertos. Tuve el gran honor de tener de jefe a don Alfonso Martínez Domínguez y a Toño Murrieta Mecochea. Pues tener la oportunidad de manejar el desarrollo, la capacitación. En esa época eran 33 aeropuertos internacionales y en total habían 58, de los cuales eran 33 internacionales. Fue una experiencia inolvidable. Hemos tenido la oportunidad también de manejar hoteles. Fui presidente de la Ciudad Mexicana de Hoteles a nivel nacional. De agencias de viajes. De la Confederación de Universidades, de escuelas de hotelería y turismo. Llegué a tener mi universidad. Llegué a fundar la Confederación Panamericana. El campo educativo. La prestación de servicios en todas las áreas nos hemos desarrollado. Ahora, las cosas no las haces solas. Tienes un equipo. ¿Cómo has conformado ese equipo de personas que te ayudan a lograr, por ejemplo, estos programas de sonrisas por tu ciudad? La clave ha sido, en primer lugar, que en la Secretaría de Turismo no hubo curva de aprendizaje. Desde que llegamos al siguiente día ya estábamos armando los programas. A rendirle, porque para eso le están poniendo, ¿no? Así es. Y tampoco hubo borrón y cuenta nueva. Es decir, yo solamente llegué con 12 colaboradores, pero de muy alto nivel, y ratifiqué a quienes realmente tenían la experiencia que ya se tenía. ¿Que estaban funcionando? Que estaban funcionando. Por ejemplo, tengo de secretaria particular una doctora en turismo, que fue ya directora general de un área muy importante de la Secretaría de Turismo. Dicen que muchas veces el marco teórico no lo es todo. El hacerse en el día a día es fundamental, pero sí tener ese respaldo, ¿no? La teoría es muy importante porque son los cánones a seguir, la guía a seguir. Para no salirse del script y hacer lo que realmente marcan los cánones. Por ejemplo, para que un desarrollo sea sustentable, pues simplemente hay que considerar lo que sea la teoría. Tres factores. Productos, un programa autofinanciable, beneficio a la población local, y sobre todo la preservación del medio ambiente. Porque siempre lo hemos dicho, las naciones que mejor preserven su identidad histórica y cultural y conserven también el medio ambiente, serán los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo. Entonces, los colaboradores que metimos en la administración es un doctor en administración pública, que fue contralor de Semarnap, contralor del Issste. Otro director de proyectos especiales tiene Carlos Márquez, es otro especialista en la materia. El director general de planeación también es una persona que domina su área. Las dos personas que ratifique, pues también, así, ahí vamos. Y que no son gente improvisada. Estamos platicando con Miguel Torruco Márquez. Él es titular de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Y nos platicabas, Miguel, con respecto a este programa Sonrisas por tu Ciudad. Pero, ¿qué otros programas tiene? Bueno, Sonrisas por tu Ciudad, Turismo Social, tiene Andanzas por tu Ciudad, que también está en forma para los que están ahí recorriendo algún monumento. De pronto se encuentran a Porfirio Díaz, que platica con Benito Juárez. Ándale, gente caracterizada. Y empiezan a hacer la explicación, ha tenido mucho éxito. Tenemos otro programa para incentivar el turismo interno, que es Disfruta Ciudad de México, que es Descuentos para fines de semana, que ya se han subido al programa 176 socios aliados. Ello se fomentó el turismo nacional, que representa el 80%. ¿Y deportivo también hay? Sí. Para fomentar el turismo, por ejemplo, extranjero, hicimos el programa Operación Tocapuertas, que es ir a los lugares, hablar con los turoperadores, darles a conocer nuestros nuevos productos, invitarlos a viajes de familiarización, cerrar el negocio. También para los mexicoamericanos, son 35 millones de mexicoamericanos. Vamos con los líderes, con las cámaras México-Los Ángeles, la cámara México-Nueva York, etcétera, donde hay más concentración de mexicoamericanos. Y creamos el encuentro de tus raíces. Entonces, todo ello dio como resultado que el turismo, lleguemos ya a 13 millones 200 mil, ya nos hemos convertido de turistas que se hospedan en hotel, que ellos derraman aproximadamente 70 mil millones de pesos. Eso nos ha convertido ya en la ciudad más visitada de América Latina. En la parte de la inversión del gobierno de la Ciudad de México hacia el ámbito turístico, más o menos, ¿cuánto representa? ¿De el presupuesto? Sí, el presupuesto que se asigna para todo esto. Por ejemplo, que me imagino que el gobierno de la Ciudad de México está invirtiendo y tiene que haber un retorno. ¿Cuánto le meten y cuánto le sacan? Bueno, el presupuesto no es superior a los 300 millones de pesos. Una inversión muy baja. Es muy baja de presupuesto. Nada más que hay que hablar de divisas de 70 mil millones de pesos que anualmente se generan, pero también se genera, hemos hecho inversiones, el sector hotelero, el sector turístico, han hecho inversiones muy importantes. Cuando llegamos, habían 49 mil cuartos de hotel, hoy hay 51, se han generado mil habitaciones por año. Prácticamente un 20% del incremento. Y estamos hablando también de una inversión turística acumulada, también de 3 mil millones de dólares en tres años. Eso ha generado 113 mil nuevos empleos que se sumaron al millón existente, y pues es un costo-beneficio bastante interesante. Hemos logrado con Operación Toca Puertas, con Mis Raíces, y generar un flujo muy importante al grado que se incentivaron las mismas líneas aéreas, como ya lo dije, para abrir 15 nuevos destinos que no existían de forma directa. Oye, Miguel Torruco, escuché, me decía Rubén Lavacida, que un premio reconocimiento a Mancera. Hoy recibió un reconocimiento Miguel Ángel Mancera como el hombre del año 2015 por parte del Consejo Mundial de Vox, un reconocimiento bastante grande. Y fíjate que una de las cosas que comentó durante la presentación fue que le dio la instrucción a licenciado Miguel Torruco de hacer un circuito para las personas interesadas en el Vox. No sé si ahí, licenciado, ¿cómo le hace usted en el momento...? ¿Cómo se va a implementar eso? Bueno, ¿está preparado...? Ya se los dije, habían cuatro rutas especializadas, ahora hay 40. En 12 años se habían hecho cuatro rutas, ahora hay... En tres años tenemos 40. Turilucha lo hicimos. ¿Y qué es? ¿Te los vas a llevar a Tepico? Por ejemplo, Turilucha, Turilucha, en Reforma 222, pues suben al Turibus. Los enmascarados. Los reciben un enmascarado, los llevamos a las luces de la ciudad, para eso, pues también obras públicas, tuvo que iluminar los monumentos para poderlos enseñar dignamente. Luego los llevamos a la Arena México, donde ya está remozada, la marquesina muy limpia, los baños bastante positivos, en Rinside, y entonces, pues ahí van los turistas, les da un trato muy especial. Hoy, en este gran evento que le dan el reconocimiento al jefe de gobierno, me dio la instrucción de iniciar, ¿verdad?, los estudios para la ruta de Turibox. Entonces, lo que vamos a hacer es, también, pues, invitó a los miembros del Consejo Mundial de Boxeo, que vuelva otra vez las jornadas sabatinas, para que, pues, haya donde llevar a los turistas. Una tradición capitalina, ¿no? También a los nacionales, claro. Acerca de los jóvenes. Porque poco a poco se lo fueron llevando a Las Vegas. Entonces, la cura de campeones es aquí, también, la gran capital. Entonces, vamos a integrar, para ello, ya vamos a empezar a convocar para una comisión, para que ellos se aboquen, los de la Comisión Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, para que se aboquen a volver a crear las jornadas sabatinas, y nosotros le damos ya el toque turístico, y de esa forma, pues, estará una nueva ruta, que el día de hoy me encomendó el jefe de gobierno. Mira que, te miro, y no sé si lo notas, estoy sorprendido con todo lo que se ha hecho, no sorprendido de ti, sino de cómo ha habido esa voluntad política de realmente generar los cambios. La Ciudad de México, recuerdo que como vocación no tenía el turismo, tenía el servicio, y sin embargo ahora has logrado conjuntar servicio y turismo de manera muy creativa. Así es, cuando llegamos, el 70% de los que nos visitaban era por negocio, y el 30% era por turismo convencional. Hoy ya es 60% por turismo, 40% por asuntos de negocios. Pero además, no sólo que invertiste los números, sino que los creciste, porque cuando entraste, ¿cuántos visitantes tenía la Ciudad de México? Pues hemos, más o menos, se ha incrementado 2 millones y medio de turistas. ¿Nada más? Entonces, lo que sí es interesante es de que hoy en día ya la ciudad es la más visitada de América Latina. En el 2014, la revista más importante y autorizada sobre turismo y estilo de vida de Estados Unidos, nos concedió el primer lugar como el destino turístico más importante de América Latina. Ese nombramiento nos ha catapultado del lugar 16 mundial a la novena posición. La generación de empleos, ¿qué tanto has contribuido a esa generación de empleos? En tres años se han generado 113 mil empleos que se sumaron al millón existente. El 70% son indirectos, 30 son directos, pero son personal que en el sector turismo tiene una mejor remuneración entre un 29-32% más que cualquier otro tipo de empleo. Sin lugar a dudas que, vuelvo a repetir, uno, la voluntad política. Otro, la pasión por hacer las cosas y la creatividad. Yo he escuchado a nivel federal, y te lo voy a decir, que crean 450 mil empleos, pero no nos dijeron que se perdieron un millón de empleos de todos aquellos que se incorporan al ámbito laboral. Aquí, con los números que nos das, no solo se preservaron las fuentes de empleo, sino que se crecieron. ¿Qué puede hacer los ciudadanos que estén interesados, por ejemplo, en participar en estos programas? ¿Cómo pueden acercarse para conocerlos más? ¿A dónde pueden acudir? Bueno, pueden, por vía internet, a mexicocity.gov.mx, ahí están todos los programas. En mi tweet también se les da orientación, arroba torrucoturismo, y sobre todo que los programas están abiertos, el de turismo social, sonrisas por tu ciudad, clases vulnerables, se da en las diferentes delegaciones, quienes son quienes nos coordinan a las clases vulnerables para que tengan acceso. Y todos los programas, pues simplemente, el beneficio está en que la ciudad ya es turística. Travel Alicio nos dio el primer lugar. Expedia, el año pasado, que es una empresa, agencia por línea, nos dio también el primer lugar por haber crecido el 70% en la Ciudad de México. Expedia, repito, la Ciudad de México fue la que más creció en sus ventas. Y qué mejor que este año, New York Times nos nombra el mejor destino para viajar 2016, en el que hicieron un análisis de 52 destinos a nivel mundial. Mira que logros, ahí se van viendo y se van midiendo. Dicen que muchas veces se dice de dientes para afuera, ¿no? Pero aquí son logros que se perciben, se ven, y se disfrutan sobre todo. ¿Cuándo se te va a ocurrir hacer un recorrido turístico en el metro? Como para que arreglen el metro, y cuando nos subamos, sea eficiente, limpio, efectivo. ¿Qué hay con el metro? No, pues ahí sí es un área que no estoy involucrado, pero lo que sí les puedo decir es que si toman el metro con la estación Pino Suárez, es el único metro del mundo que pasa por una zona arqueológica, en la época de la Gran Tenochtitlán. En la Ciudad de México... O sea que lo podrías convertir también como un destino turístico, el metro de la Ciudad de México. Pues todos los metros son turísticos. Nada más que te dé chance, Carmiño Ambriz, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos los... La Ciudad de México, ¿qué les puedo yo resumir? ¿Por qué es capital turística, cultural y gastronómica de América Latina? Uno, es la ciudad más visitada, ya les dije, 13 millones 200 mil. Cultural, se dice fácil, 179 museos, segundo lugar después de Londres, cuatro patrimonios de la humanidad, dados por la UNESCO, el Centro Histórico, la Universidad Nacional Autónoma de México, Xochimilco, la Casa Luis Barragán, nueve zonas arqueológicas, más de mil monumentos y edificaciones de la época del Virreinato Español, pues hace que nuestro país, nuestra gran capital, sea la capital cultural. Y cuarto lugar, en teatros también. ¿También? Después de Broadway. ¿También? ¿También hay ahí? Son 189 museos. Nada más ni nada menos. Y finalmente, pues les digo que tenemos también en materia gastronómica, pues 1800 restaurantes de calidad turística. Pues miren que Miguel Torruco Marqués ha hecho su chamba. Lo escucha usted así de emocionado, bueno, así de emocionante es conocer la ciudad. Te voy a preguntar sobre tus libros. Has escrito varios libros, y el día de hoy traes uno de 40 años. Platícanos un poco de él, por favor. Sí, he tenido la gran oportunidad de hacer nueve libros. Ya estoy por el décimo, está haciendo el décimo. Este que les quiero obsequiar es el octavo. Es 40 años al servicio del turismo. Es un corte de caja. Ya llevas ahorita cuarenta y tantos, ¿no? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Este es 40 años al servicio del turismo de 1971-2011. Aquí hablo de cómo me metí al turismo, y luego cómo fui conociendo a cada uno de las personalidades con las que tuve la oportunidad de trabajar en esas áreas. De trabajar, de colaborar. Se lo dedico al maestro y constructor del turismo de México, a don Miguel Alemán Valdés. Y además... Tiene que recordar con él, ni más ni menos que Acapulco, ¿no? Claro. Esa joya del turismo mundial. Y este libro, pues, además de hablar de mis anécdotas con cada secretario de turismo, me ha tocado con todos, desde don Julio... ¿Y cuentan las incontables? Todo lo cuento. ¿Todo, todo? Todo lo cuento. ¿Desnudo completo? Este es un libro... Además, mi pensamiento, qué opino... Ajá. La opinión... Mira, este libro, un día tuve, y hoy te voy a enseñar la fotografía, la suerte de estar con Gabriel García Márquez, y él le sacó el libro Cien Años de Soledad, y este Cuarenta Años a Servicio, y le dije, maestro, ¿me podría dedicar su libro? Permítame dedicarle el mío. Nos tomaron la foto, que a continuación se las mostraré. Y le dije, había gente muy importante en esa reunión. Entonces, le dije, en voz alta, para que oyeran todos, ¿Sabía, maestro, que su libro Cien Años de Soledad, y Cuarenta Años al Servicio de Turismo, pueden estar en el Guinness Record? Y él, siempre, en forma muy cordial, me dice, ¿Se podría saber por qué el mío, Cien Años de Soledad? Le digo, ¿Por qué el de usted, maestro, puede ser de los más leídos y más vendidos? Podría ser. Y el tuyo, el mío es el más regalado de México. También cuenta como... Claro, el que se lo dé a las personas para que conozcan. Miren, que con este tipo de libros conocemos, sin lugar a dudas, los aspectos que han hecho vida en el turismo. Te agradecemos muchísimo, Miguel Torruco Marqués, el que nos hayas acompañado, y nos hayas dado luz en lo que sucede en la Ciudad de México, y sobre todo, cada uno de estos programas, como Sonrisas por tu Ciudad. Pues agradezco mucho esta gran oportunidad de que me puedan invitar a este prestigioso programa, y sobre todo, de comentar lo que hemos estado haciendo con el jefe de gobierno, en una actividad que es apasionante, es del futuro de México, el turismo y la solución económica de nuestra gran nación. Aquí está la foto, porque a mí no me gusta hablar. Nada más sin las pruebas, sin los pelos de la burra en la mano. Aquí está donde está don Gabriel García Márquez, sosteniendo mi libro, un servidor de 100 años de soledad, y la anécdota que les acabo de contar. Y además se ve que está en forma muy cordial, sin lugar a dudas. Nada más, ¿no? Ni menos. Te agradezco muchísimo, Miguel Torruco Márquez. Gracias, y hago entrega del libro. Muchísimas gracias, lo vamos a leer. Gracias. Con mucho detenimiento, para ver si es cierto que te encuerdas aquí en el libro. ¿Hay foto? De todas. Además, de mis padres también, les va a gustar. Y si padecen de insomnio, lo leen con tres hojas, se pueden dormir muy bien. No está pesado, es muy liviano. Se los recomiendo. Muchísimas gracias. Gracias, y estos micrófonos, este espacio está abierto, sabes, siempre. Muchas gracias.